La historia de la detención de Daniel Fernández Domínguez, alias El Pelacas, bien pudo titularse Mi vecino es un narco. Tras la detención del colaborador de Joaquín, el Chapo Guzmán, en el fraccionamiento La Vista, se duplicaron las medidas de seguridad, se instaló un sistema de videovigilancia y aumentaron los requisitos para la renta de inmuebles. Central hizo un recorrido por la exclusiva zona para conocer la casa que habitó por tres meses El Pelacas. Ubicada en la calle Vistarreal número 1728, la residencia es propiedad de Belinda González, esposa del exdiputado federal Alberto Amador Leal. Es custodiada las 24 horas por empleados de seguridad privada contratados por la Administración de la Vista, aunque el sitio se encuentra sin mayor resguardo. No cuenta con sellos de las autoridades federales, ni el área permanece acordonada. En la zona, los vecinos atestiguaron durante el fin de semana la instalación de cámaras en los camellones de la avenida principal del fraccionamiento. La calle Vistarreal es una privada que se encuentra con fácil acceso al periférico ecológico. Donde habitaba El Pelacas, se cuenta con una rotonda donde estacionaba todos los vehículos con los que se movilizaba, mismos que le fueron decomisados. Según comentarios de vecinos del lugar, las cámaras comenzaron a instalarse inmediatamente después de que se llevó a cabo la detención del Pelacas el pasado miércoles, cuando la casa fue cateada por la Marina Armada de México y la Procuraduría General de la República. Durante el operativo, se documentaron al menos seis camionetas de lujo, un auto Porsche y un Ferrari. Los condóminos de La Vista, según comentaron en la entrevista para Central, no advirtieron el operativo. Te enteras de lo que te cuentan en el vapor del club, pero nada más. Fue todo muy tranquilo, nos sorprendimos cuando se vio en televisión y en las noticias, comenta un vecino que pidió la gracia del anonimato. El hecho es que ya se comenta entre los condóminos que en caso de que los propietarios tengan una renta, tendrán que alquilar los inmuebles con previo informe y corroboración de quién es el nuevo inquilino. Gracias por ver el video.